FATULOS MUSIC COMPLO RECORDS ESTILO CALLEJERO IMAGINA ESTUDIO Yo hago ras de la calle Atento a mi Yo hago que a usted se calle Atento a mi Yo le doy pa' que jalle Atento a mi Atento a mi Pero por el movimiento Yo hago que a usted se calle Atento a mi Yo le doy pa' que jalle Atento a mi El abusador Aquí llegan los que saben Fundadores de esta mierda Pa' los rabia de la calle Pa' los tigres en la celda Pa' los que sufren de media Pa' los que van de cora Pa' la gente que habla mierda Una computadora Demagogo Y los frustrados de movimiento Preparen sus oídos Pa'l gran acontecimiento Musical del invierno Melonías del infierno Al compás del violín Llevan al descanso eterno Y lo puedes comunar Con bendición celestial Y no me lo están Haciéndolas sin paz Sin igual Siga con un criterio Viaja por el hemisferio Con seto más serio Que entierran el cementerio Pero está concreta, discreta El diablo la creta No puede tener ese señor La pido decreta El palo no respalda Batente a la consecuencia Vija tu frecuencia No manejes sin licencia No puede que llevar Por mala influencia Pues la forma de operar El diablo es lo que es la evidencia Y todo se bebe bling Se fuma malboro Tu comentario en el foro Echalo en el hilo de oro Y cambia el flow Que yo me fusione con toxicidad Porque yo vencí la demás Que había en mi corazón Por un tele Aquí pusimos puerta en su pared Nosotros tú no puedes Por eso tú retrocedes De razón o la sed La universidad del ritmo Acá no te me enredes Por culpa de tu egoísmo Tan de manso ganso El compás del verbo avanzo Tú no sabes ni conoces Con la gente que me frances De ser otro logro De los tantos que yo alcanzo Sigue sembrando el odio Mientras yo descanso Tú lo haces Cácte manso Cácte manso Hay sido pariguayo Que te matamos Tú no conoces Tú lo haces Aquí somos de verdad No somos de mentira No muy machete Pa' tú el que se tira Aquí somos de verdad No somos de mentira No muy machete Pa' tú el que nos tira Aquí somos de verdad No somos de mentira No muy machete Pa' tú el que se tira Te pase con nosotros Pa' que nos sienta la vida No muy machete Pa' tú el que nos tira Esto es una obra maestra que nace por sentimiento El dúo letal que vive el movimiento La máquina de cotorra Se juntan los molletos, el rico pecho paloma y apelino el polvo prieto Demostrando que nosotros somos lo más fuerte en esto Los mineros netos y este disco panoilo hasta mi tataraneto Se volvieron a funcionar lo más fuerte el movimiento Y en el rap venimos siendo como Jordan cuando estaba en su momento Somos el quinto elemento y soltamos este torpedo pa' que brote el pavimento Criminal, somos el dúo letal No sabemos otra cosa, solo sabemos rapear Y cuando cogemos el micrófono te ponemos a cabecear Por mi casa a veces me llaman en la lejín Después vamos hecho de paja y la cabeza de hacer ring Y venimos dando tabla de cuando salgo el murín Somos más fuerte que Tyson cuando se sube en el ring Y que nosotros somos los papás del hipa dominicano Y cuando nos ven en la calle raperos besen la mano Reemplazamos el peso por moneda 25 Y la chopper la cambiamos por Hummer y X5 Somos la combinación de UCI 45 Con chalatán no pulsecan este loco que te pone muera brinco Le esperaba valió la pena, la cosa se puso buena Cambiamos todas las bucas por pila de cadena Ahora yo como cavial antes estaba en berenjena Mire vale, usted no se acuerda lo que hicieron en tu animal La revolución amólica cuando hicimos sin rivales Lo metimos al internet, reventamos los canales Cuando una noche me acuerdo con Jesucristo con verso Pa' que me dé más potencia cada vez que escribo un verso Porque tengo una cotorra que estrella en el universo Tituá, ¿te gustó? Tú lo vas a ver Tituá Aquí somos de verdad, no somos de mentira Como el machete pa' tú el que se tira Lo que pasa con nosotros pa' que no sienta la vida Como el machete pa' tú el que no tira Soy de barrio.com Romy Black Ariel El especialista En el beat Tóxico La máquina De cotorra Gia Lápiz consciente El abusador DJ Flaco Loco Danny Punto Rojo Black Point Cramo Chichilo Big K Black Twenty Ocali Evolution Guaribo O-A Insuperable Tituá Ajá, yeah Pa' tú los music Victor Beat Uñala A los fucking music Plomo y machete pa' tú el que se vira